Hola, ¿cómo estás? Para mí es increíble, la cosa estoy muy emocionada. Muy contenta de estar acá hoy en el pleno de Melody, la chica del metro. Para mí es un sueño hecho realidad, así que es feliz. Tengo, la verdad, un remolino emocionado. Bueno, y contarle al público con qué se va a encontrar. ¿Cómo es Melody? Bueno, Melody es una chica que es muy perseverante, es un poco revésica también. Es muy enamoradista, tiene muchos los valores de la familia, de la mitad. ¿Y con qué se van a encontrar en la serie? Se van a encontrar con un montón de cosas, principalmente con mucha gente que lucha por los sueños, ¿no? Por hacer música, por hacer arte. Eso es lo principal, pero se van a encontrar con un montón de mensajes hermosos que claramente la tienen que ir a hacer. Tener es una voz privilegiada. Muchas gracias. Seguramente te lo han dicho más de una vez. ¿Venís desde chiquita trabajando en el canto? ¿Te gusta? ¿Te gustaría dedicarte, además de la actuación, al canto? Claro que sí. De hecho, yo empecé a estudiar canto a mis 6 años. En los 12 años arranqué profesionalmente. En realidad, yo vengo más del palo de lo que tiene que ver con la música que con la actuación. Y es por eso también que hoy agradezco tanto que José Luis Magana haya confiado mucho en mí, porque mis experiencias actuales no eran muchas. Así que estar hoy acá, en día, siendo parte de esto, protagonizando a Melody, para mí es un sueño. Y claro que sí, siempre la música me está acompañando. Así que siempre más música. Bueno, contémosle a la gente cuándo se estrena. Y bueno, yo estimo que tres episodios van a quedar cortos para conocer a Melody y todo su mundo de la música, ¿verdad? Y claro que sí, pero yo no te puedo contar si es una temporada o no. Lo que sí te puedo invitar es a que vayas a ver la primera, que sé que te va a encantar, que está llena de música. Así que, nada, que bien quiera verla este 22 de febrero en Amazon Prime.